Música Bueno, acá estamos en el norte del departamento Nogoyá, esta es la escuela de educación agrotécnica número 83 Martín Fierro, que fue creada en el año 2008 como tal, antes era un polimodal, y venimos trabajando en el Acuerdo Escolar de Convivencia ya hace varios años, y lo fuimos renovando año a año, porque es un trabajo no de un solo día, sino de un trabajo diario, en el cual van surgiendo nuevos conflictos, nuevas cuestiones, nuevos acuerdos, y bueno, se hace una asamblea general, hicimos, donde estaban los alumnos, los docentes, se habló del acuerdo, de lo que es el acuerdo, para qué sirve el acuerdo, qué estrategias se iban a tomar para redactarlo, incluso se hicieron las reuniones institucionales, se habló del acuerdo, aparte nosotros tenemos una particularidad que tenemos internado, con lo cual tenemos también un acuerdo de internado, que está incorporado acá, también se lo puso acá, en el cual ahí también participaron los padres, los alumnos, y por supuesto los docentes y los preceptores de internado. En ese acuerdo del internado nosotros lo redactamos y se lo dimos a los padres y ellos se dieron la conformidad junto con la firma de los alumnos. También fue consensuado justamente con padres, alumnos del internado, directivos, a los cuales se les fue pidiendo ideas, sugerencias, fuimos poniendo sobre la mesa conflictos que alguna vez pueden haber llegado a ocurrir, y en base a eso se fue, como dijo el señor director, en base a eso se fue trabajando para tratar de ir puliendo este modelo de acuerdo. Sobre todo lo que buscamos es la prevención, la prevención del conflicto, es decir, no llegar al conflicto, sino que se cree un ambiente de trabajo en el cual tanto los docentes como los estudiantes puedan convivir en forma pacífica y en paz, que es lo que se busca en toda sociedad para vivir en armonía. También se estuvo trabajando con los tutores y el asesor pedagógico, la secretaria, estuvieron trabajando, y los profesores de formación ética, estuvieron trabajando en las aulas, aula por aula, año por año, el tema de los valores, la importancia de vivir en libertad, en armonía, en paz, y después se hizo una apuesta común también de todo este tema. Comprar unas pelotas para volei, que es el deporte que realizamos, y también comprar utensilios para la cocina, que son los que faltan, y varias cosas más. El rector decide si se convoca al Consejo Escolar de Convivencia para evaluar qué sanción se le va a implicar al que cometió la falta muy grave. Normalmente debemos aclarar que hasta ahora nunca ha ocurrido un caso grave, digamos, siempre ha habido cosas leves, por ahí que, bueno, lo único que llegamos es a una situación de consejo, porque normalmente acá a los chicos, básicamente los tratamos, tratamos de que se cree un clima familiar, en donde la relación sea más padre-hijo, o una relación amistosa, y el reto que se transforme quizás en un consejo, o en una manera de que lo vea, no como algo que le queremos imponer, sino como algo que queremos que le quede en claro a él de lo que pretendemos, de lo que él hace en su casa, lo transmita acá porque también es su segunda casa. Entonces, lo que queremos es, básicamente, que él sienta que esto también es de él, y que nunca, digamos, vamos en contra de lo que es nuestro. Entonces, al ser de él, como que él sienta esa responsabilidad o necesidad de cuidar a la institución, al mobiliario, al prójimo, básicamente, en esa función de respeto, en esa función de cordialidad, como reiteramos, como decíamos hoy al principio. Así que, bueno, lo que se busca es como una apropiación tanto de los docentes como de los alumnos de la escuela. Así que ellos sientan que la escuela, la institución, sea parte de ellos mismos, que ellos son los que forman a la escuela y el día a día. Y también otra cosa que buscamos es que se tome conciencia, es decir, que parta de la propia persona el hecho de, digamos, de portarse bien, de ser productivo, de ser... Personas de bien. Claro, personas de bien. No la imposición, porque cuando vos imponés, generalmente, claro, es una situación forzada en la cual, tanto el alumno, muchas veces los docentes, se ven obligados a hacer eso. En cambio, cuando parte de uno mismo el hecho de participar, de comprometerse, de querer estar incluido, porque en el trinidad lo que uno quiere es estar incluido en la sociedad. Entonces, esa inclusión dentro de la sociedad, en la cual esa sociedad trata de que sea igualitaria, de que sea en paz, en armonía, tiene que partir de los actores. Es un colegio que tenemos internado, es un colegio que tenemos transporte, o sea, desde la salida, desde el domicilio, trabajamos esa situación de comunidad, esa situación de cordialidad, de respeto, y de cuidado hacia los bienes, ya sean estatales, privados, o de uno mismo. Nunca hemos tenido, por ejemplo, problemas con la parte de lo que es los minibús, con lo que ellos viajan. El tema del vocabulario, tratamos de cuidarlo también, hacia el prójimo, porque es una cuestión fundamental, ese comportamiento y respeto básico de respetar al que viene al lado y al que va pasando. Y bueno, y después viene el ingreso a la institución, que ahí comienza otra parte del acuerdo, y bueno, y una tercera parte, que es la parte del internado, como decíamos hoy. Así que realmente creo que se ha trabajado un montón y se viene trabajando desde hace mucho tiempo y queda mucho por trabajar, sin duda, para a lo mejor llegar a lo que uno por ahí realmente anhela. pero sin duda que, bueno, son ideas las que se han plasmado en el trabajo, que ya vienen de mucho tiempo y bueno, se han ido consensuando con el presidente y el presidente ha extraído ideas de los delegados de los cursos, porque a veces los mismos chicos en el patio se comentan problemas, necesidades, situaciones que les gustaría, que no les gustaría. Entonces uno, bueno, va escuchando esas cosas. Tanto que estas escuelas son de comunidades chicas y comunidades cerradas, así que todos nos conocemos. A lo mejor el mismo padre es docente de la escuela y el mismo, los alumnos son hermanos, primos, parientes entre sí, es decir que es una comunidad que prácticamente como decía él, es familiar. Entonces a lo mejor los vínculos entre las personas son distintos a lo mejor que en escuelas gigantescas o grandes que tienen 500 alumnos, 1000 alumnos. Aparte hay una cuestión que siempre sostuvimos, que más allá de la finalidad educativa pedagógica de la escuela, hay un fin social, que hay muchos chicos por ahí que también tiene una inclusión en la sociedad a partir de acá, a partir de nosotros como institución. Entonces me parece que es muy amplia la expectativa que nosotros estamos buscando al hacer estos acuerdos de convivencia. Música Música ¡Gracias!